Buenos días por Dios, le doy gracias a Dios por poder estar una vez más aquí con ustedes a través de esta cápsula, compartiendo la palabra que Dios acepta en mi corazón le doy gracias a Dios, primeramente porque abre su palabra y abre mi entendimiento y también a los pastores por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta porción y esta cápsula la he llamado Dios lo hará de todas maneras quiero decir que Dios tiene un propósito con tu vida, disculpen Dios tiene un plan para ti y en el plan que Dios tiene para ti no es personal o sea, Dios tiene un plan personal contigo, pero no solo va a ser por tu bien o por tu prosperidad o por ti sino porque a través de ti va a ser posible cosas en otras personas y aquí quiero compartir o hablar el día de hoy acerca de la historia de Jonás y en la historia de Jonás vemos que Dios llama a Jonás a que predique la palabra a un pueblo llamado Nínive era un pueblo casi al mal y era enemigo del pueblo de Dios por lo cual Jonás no estuvo de acuerdo en absoluto a llevar la palabra de salvación o de arrepentimiento a este pueblo porque dijo Dios va a tener misericordia de ellos y los va a perdonar y eso no era lo que él quería él no quería que este pueblo sea perdonado porque este pueblo había hecho demasiado mal a su pueblo y él lo sentía de una forma así tan personal que él no quería que este pueblo recibiera ningún bien de parte de Dios al contrario, él quería que fueran castigados y que fueran así y no juzgo a Jonás porque yo creo que muchas veces nosotros también nos comportamos de esa manera a veces vemos personas, cosas que suceden de una forma injusta o las vemos injustas y pensamos que no son dignos de justicia o no son dignos de arrepentimiento o cosas así pero bueno, ese no es el tema de hoy el tema que quiero traer hoy es que el capítulo 2 antes de que esto sucede cuando Jonás coge el barco en dirección contraria a Nínive y una gran tormenta se levanta porque Dios va a levantar lo que sea necesario para llevarte a su propósito esta gran tormenta se levanta y los marineros que estaban en el barco él piensa buscar quién es el culpable de esta tormenta porque esta tormenta, habían hecho de todo y casi se estaban hundiendo y Jonás mientras está la tormenta se acuesto mire como que esta tormenta yo sé que la provoque yo digo sigue tratando con mi vida pero voy a ignorar me voy a hacer, como decimos nosotros, me voy a hacer el bowl me voy a hacer el muerto, a ver el entero que me hacen y así lo hizo pero los pescadores fueron y buscaron, echaron suerte y resultó que en la suerte que echaron salió Jonás y ellos le preguntan a Jonás que qué ha hecho y Jonás le explica a ellos que estaba desobedeciendo que Dios le había mandado una cosa y que le estaba haciendo otra y Jonás les dijo, le sugerió a ellos tírenme al mar y la tormenta va a parar y los pescadores no querían hacerlo pero al final lo hicieron, cogieron a Jonás y lo tiraron al mar y aquí es donde Jonás tiene su momento de crisis mayor es donde Jonás toca a fondo quiero decirte que a veces, muchas veces los cristianos mismos y si no eres cristiano, también las personas regulares para hacer el cambio de nuestra vida necesitan tocar al fondo y realmente Dios no quiere nunca llevarte hasta ese límite Dios quiere cumplir el propósito en tu vida de otra forma pero de todas maneras Él va a querer hacer que su propósito sea cumplido en tu vida y dice así el capítulo 2 entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia Jehová y el mollo desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste ve que está hablando en pasado ya él estaba dentro del pez y él está hablando como que ya Dios lo oyó me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí aquí él está reconociendo que fue Dios quien lo hizo entonces dije entonces dije desechado soy de delante de tus ojos más aún veré tu santo templo él entendía que Dios no le había agradado lo que él estaba haciendo y entre agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios y ver al pueblo de Nínive salvo él prefirió no hacer la voluntad de Dios pero aún en medio de su pecado en medio de su falla él vio la misericordia de Dios dice más aún veré tu santo templo las aguas me rodearon hasta el alma rodeó el abismo el alga se enredó en mi cabeza descendí a los cimientos de los montes la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre más tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío Jehová los bendiga en este día por lo de Dios gracias a Dios por la palabra que ha puesto en mi corazón para compartir en este día y realmente deseo que sean muy bendecidos y que el Espíritu Santo les revela sus vidas en qué área de su vida en qué cosa es aplicada esta palabra le doy gracias también a mis pastores por la oportunidad que me dan de compartir y de estar con ustedes en el día de hoy a través de esta plataforma y arrancamos con la historia de Jonás que es lo que quiero compartir con ustedes para hacer un poco de recuento así de la historia de Jonás quería decirle que Jonás era profeta y que Dios llamó a Jonás y les dijo que fuera a Níneve a predicar la palabra de alguna manera una palabra de arrepentimiento dice que la maldad del pueblo de Níneve había llegado delante de la presencia de Dios pero Dios sin embargo no quiso destruir a Níneve sino que quiso que tuvieran una oportunidad entonces Dios manda a Jonás a Níneve pero Jonás no quería no quiso obedecer a Dios porque él tenía enojo y tenía resentimientos contra el pueblo de Níneve porque el pueblo de Níneve había sido enemigo del pueblo de Dios durante mucho tiempo y Jonás no quería o pensaba que ellos no deberían ser dignos de tener esa oportunidad pero más sin embargo él en vez de obedecer a Dios tomó un barco y en vez de ir a dirección a Níneve fue a dirección contraria en el camino y al mar pues se levantó una gran tormenta y los pescadores los marineros tuvieron temor de esa gran tormenta y empezaron a buscar cuál qué pasaba por qué esa tormenta estaba quién era el culpable de esta tormenta buscando una respuesta espiritual en lo que estaba pasando natural y fueron donde estaba Jonás el cual estaba durmiendo en medio de la tormenta apasionada por él Jonás estaba durmiendo y ellos lo despierten le dicen pero cómo vas a dormir mira que hay una tormenta y dice que echaron suerte y salió la suerte sobre Jonás o sea señalado Jonás como culpable de lo que estaba sucediendo y ellos le preguntaron qué hiciste por qué sucede esto por qué nos ha hecho este mal y Jonás le cuenta lo que sucedió y Jonás mismo le sugiere a los a los marineros que los tiren al mar que los tiren a él al mar y que el mar se iba a tranquilizar y así ellos hicieron los tiraron al mar y el mar se tranquilizó y ahí estando en el mar sucedió algo fue el momento de crisis mayor que tuvo Jonás donde Jonás como decimos nosotros tocó fondo y literalmente tocó fondo y quiero leerle el capítulo 2 del libro de Jonás entonces entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y el mollo desde el seno del Señor clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí entonces dije desechado soy de delante de tus ojos mas aún veré tu santo templo las aguas me rodearon hasta el alma rodeó el abismo el alga se enredó en mi cabeza descendí a los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma desfallecía en mí te acordaste sos Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que siguen vanidades ilusas su misericordia abandonan mas yo con la voz de alabanza te ofrecí sacrificios pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra mientras muchas veces hemos visto esta historia como que el pez fue la gran prueba de Jonás y no es que no lo haya sido la gran prueba de Jonás fue cuando los pescadores o los marineros tiraron a Jonás al mar y él sintió que moría él sintió que era su final ¿por qué? porque el mar lo enredó y fue enredado su cuerpo dice su cabeza en las algas y fue llevado hasta el mismo fondo del mar dice los abismos me rodearon y allí él clamó a Dios y dijo que iba ahí él él mira mira que que dijo que dijo Jonás aquí los que siguen vanidades ilusarias ilusorias su misericordia abandonan él entendió ahí que él había seguido vanidades y que la misericordia él había abandonado o sea que no se había portado de una forma misericordiosa con el pueblo genínime dice más yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio pagaré lo que prometí la salvación es de Jehová ya aquí Jonás reconoció lo que había hecho y le prometió a Dios que lo iba a hacer mientras que muchos vemos o habíamos visto el pez como el problema mayor la crisis mayor que tuvo Jonás realmente el pez fue el medio de transporte que usó Dios para rescatar a Jonás para darle una nueva oportunidad y llevarlo a su propósito muchas veces el problema que ves o lo más grave que piensas que está sucediendo es aquel medio de transporte que Dios está usando para rescatar tu vida y para llevarte a su propósito a veces Dios permite cosas en nuestras vidas que parecen ser malas y destructoras e imposibles de sobrevivir a veces no vamos a entender las formas y las vías que Dios usa para traernos hacia él o para hacer su voluntad en nuestras vidas en tu matrimonio en tu ministerio en tu paternidad en tu trabajo en la escuela y en cualquier ambiente donde tú te estés desarrollando van a haber tareas y responsabilidades hay cosas que no te gustan hacer que no vas a querer hacer y vas a estar ignorándola y poniéndola al final de la lista en la lista tuya de tareas y de cosas por hacer la vas a estar poniendo hasta el final pero allá atrás va a haber una campanita que te va a decir tilín 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 hay esto hay esto hay esto así quizás hay cosas que Dios ha querido que hagas y tú no las has querido hacer quizás hay cosas que Dios ha querido que perdones quizás hay personas a las que Dios ha querido que tú llames quizás hay cosas que Dios te ha dicho ya esto terminó hasta aquí traumas que superar enojos que quitar muchas cosas que están impidiendo tu desarrollo y te estás moviendo a un sentido contrario a lo que Dios quiere que tú vayas a Dios quiere que vayas hacia su voluntad hacia el propósito que él quiere en ti estas cosas están estorbando y te están llevando hacia otra dirección muchas veces no son no son quizás problemas resentimientos o conflictos o falta de perdón o estas cosas a veces son cosas como un centro de trabajo un novio una relación una amistad y Dios la está separando de ti Dios la está quitando de ti ¿por qué? porque eso no está dejando que tú te desarrolles de la forma que Dios quiere que te desarrolle no estás creciendo en la forma que Dios necesita que tú creces para que tú puedas trabajar en lo que a Dios te haya más en lo que Dios quiere que tú hagas pero sin embargo estas cosas que por las buenas no desechamos Dios las va a quitar de nuestras vidas Dios las va a alejar de nuestras vidas porque es lo que te conviene como un padre que a veces le quita a los hijos cosas que ellos quieren pero saben que les dañino saben que no les va a ser bien y por su bien las quitan así mismo Dios es con nosotros hay cosas que no van a hacer de bien en nuestras vidas y Dios las va a quitar de nuestras vidas si es un centro de trabajo si es una ruta que has cogido que no es la que te conviene Dios va a hacer que salgas de ahí que te saque que te voten que se levante conflictos que hayan cosas donde tú tengas la necesidad de dejarlos y también alguna relación que no debas tener lo que pasa es que Dios te va a llevar a su propósito y a su voluntad de cualquier manera sea por las buenas o como decimos nosotros por las malas y yo estoy segura que la forma que Dios quiere es la mejor pero a veces nosotros escogimos que no sea la mejor lo que quizás para otros o tú lo veas como un gran problema va a ser el instrumento que Dios va a llevarte a su voluntad y a su propósito no te enojes con Dios no te enojes con la manera que Dios está manejando tu vida porque al final lo que Dios quiere hacer no es dejarte en el fondo del mar ni dejarte pasando las olas por encima de ti lo que Dios quiere provocar en tu vida es lo mejor para ti es para lo cual Él te ha creado para lo cual el Dios te ha formado y Dios lo hará de todas maneras Dios te bendiga y se cumpla el propósito de Dios en tu vida de una forma perfecta y absoluta Dios te bendiga